¿Estás lista para esto? ¡Sí! Ok ¿Pumas o Pachuca? Pachuca ¿Eva Espejo o Diana Larga? ¿Eva Espejo? ¿Barcelona o Guatemala? ¿Barcelona? ¿Ser campeona con las tuzas o líder de Gregorio? Ser campeona con las tuzas ¿Medalla de oro en los Juegos Olímpicos o Mundial Femení? ¿Un Mundial Femenil? ¿Fortera o delantera? Ah, delantera ¿Fútbol? Pasión ¿Pumas o Tec de Monterrey Camps Puebla? Chori Tigres también ¿Y qué es la Dávila? Pumas ¿Pumas? Inicios Cantera quizás Yo creo que Nada más ¿Qué es la Dávila? Mucho crecimiento Muchos chavos jugando Y básicamente tu baila de trabajo Pachuca Pachuca Pastes ¿A verdad? Pastes y fútbol Bueno, tuzas Tuzas El estadio Huracán, Moni, Ocampo, Nieto No sé Este Siguientes campeonas Liderazgo Mucha inteligencia Grandete Mónica Ocampo Muchísima jerarquía El mejor gol en la historia de todos los mundiales Y una grandísima persona Revención mexicana Ojalá y pudiera estar ahí Mundiales 17 Lo mejor que me ha pasado en la vida Sin duda Y por último El primer partido de la liga ex femenil Digo, no me tocó con Pachuca en ese entonces Pero me tocó jugar ese partido histórico